Una siguiente definición es esta, que también la encontraréis. Una secuencia de instrucciones, la secuencia de instrucciones ya la habéis visto, o la hojita amarilla o la hojita rosa, era una secuencia de instrucciones ejecutada por una máquina multipropósito. Vosotros sois mi máquina multipropósito, sabéis leer, sabéis escribir, sabéis mover el lápiz y sabéis colocar coordenadas, que tomáis unos datos de entrada, en este caso los datos de entrada en el propio programa, los habéis manipulado y habéis obtenido unos datos de salida. Pues aquí están los datos de entrada, los datos de salida y vosotros, máquina multipropósito, que sois capaces de realizar el proceso. Si cogemos la definición antigua, la que os hemos puesto al principio, también la vais a entender. Es una secuencia de instrucciones determinada de entre el conjunto finito de instrucciones de una máquina multipropósito. Repito, vosotros, máquina multipropósito, conjunto finito de instrucciones, nueve instrucciones básicas, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha. Y pon el lápiz aquí, nueve instrucciones. Y vosotros habéis cogido una secuencia determinada, que hemos visto que es esta, que como veis tiene muchas más de nueve, pero es un conjunto de esas nueve, ¿vale? Que es ejecutada por vosotros y que resuelve un problema concreto. ¿Qué problema concreto? Pues escribir una frase que, por lo menos, invoca un deseo. Yo también programo, bien sea en español, bien sea en africano. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Ahora nos vamos a poner, ahora ya, vosotros habéis sido una computadora, habéis visto uno de los rasgos principales de una computadora. Una computadora es una máquina básicamente estúpida, que no sabe lo que hace. Yo os he tenido que estupidizar, metiéndoos un programa, ¿vale? Diciendo, solo podéis hacer estas instrucciones, solo podéis coger el boli así, solo podéis hacerlo en estas celdas. Es decir, y una vez que hemos hecho esto, os he enseñado un lenguaje de programación, nueve instrucciones y hemos hecho un programa y lo habéis ejecutado. Pues ahora lo que vamos a hacer es, nosotros nos vamos a convertir en programadores Python. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Pues ver de qué está hecho un programa y cuál va a ser mi primer programa. ¿De qué está hecho un programa? Bueno, pues voy a decir muchas obviedades, pero es interesante que lo vayamos viendo. Un programa se ejecuta en un ordenador. El vuestro se ha ejecutado, os he tenido que convertir en ordenadores, o yo esta mañana he sido un ordenador porque no sabía dónde estaba la batería. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un ordenador? Bueno, pues un ordenador básicamente es una calculadora, ¿vale? Con pretensiones. Lo que me interesa de este dibujito es simplemente que veáis que tiene unos dispositivos de entrada, ¿vale? En nuestro caso no lo hemos llegado a utilizar porque no había datos de entrada. Tiene un dispositivo de salida que nosotros sí teníamos, eran las 20 celdas y un boli, ¿vale? Y tiene una memoria. La memoria, en la memoria reside el programa y los datos. La memoria, en nuestro caso, ¿cuál era? La hojita roja y la hojita amarilla donde estaba escrito el programa. Y lo interesante, lo que me interesa de la CPU es que veáis que tiene un reloj. No es tanto un reloj para fecha, sino por algo que nos va a venir bien después. Este reloj, tenéis que imaginarlo que es algo así como el metrónomo que utilizan, bueno, que vemos, porque yo no sé nada de música, que vemos en las pelis, que utilizan los pianistas o la gente que interpreta música. Básicamente es un marcador de ritmo. Esto lo único que va haciendo es clac, 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 clac. Cada clac de estos, cada clac de estos es ejecutar una instrucción. Clac, ejecuto esta instrucción. Clac, ejecuto esta instrucción. Clac, ejecuto esta instrucción. Clac, ejecuto esta instrucción. ¿Vale? Es un marcador de ritmo. Vosotros lo habéis seguido haciendo así. Esto es esencial porque esto es lo primero que define un programa. Es instrucciones en secuencia. Empezamos por la primera, pasamos a la segunda, seguimos así hasta que llegamos a una instrucción que nos dice para ya o nos quedamos sin instrucciones. ¿Vale? Esto, simplemente como curiosidad, es cuando decimos que mi móvil o mi ordenador va a 3,5 gigahercios o va a 2,5 gigahercios. Lo que quiere decir es que el metrónomo de nuestro computador hace, si es de 3,5 gigahercios, 3,5 millones de clacs por segundo. Entonces, es capaz de ejecutar 3,5 millones de instrucciones como esta por segundo. Esa es la ventaja de un ordenador. Que lo que hace, lo hace muy bien, con muy pocos errores y lo hace tremendamente rápido. Pero me interesa sobre todo entrada, salida, memoria y que ejecuta instrucciones en secuencia. Espero que se vaya entendiendo. Entonces, lo siguiente, como se ejecuta en un ordenador y lo vamos a hacer con un ordenador, yo espero que, porque he visto por ahí que hay gente que está manejando iPad, espero que hoy tengáis un ordenador porque vamos a tener que bajarnos Python, vamos a bajarnos un IDE para Python. Os he puesto una foto del teclado, ¿por qué el teclado tiene tantas teclas? Pues tiene tantas teclas porque cuando no había interfaces gráficas como Windows, como Mac OS, como las que ya tienen Ubuntu, Linux y demás, o las de iOS y las de Android, todo lo hacíamos con texto. Que ya fue un avance, porque antes de hacerlo todo con texto se hacía con tarjetas perforadas y antes de hacerlo con tarjetas perforadas se hacía con interruptores, ¿vale? Entonces, lo que se hace, lo que se ha creado son un montón de teclas, las teclas F, que hoy en día no tienen mucha habilidad, pero que en su día, como yo me gusta recordar, yo que soy un yayo y empecé hace mucho, cuando yo estaba haciendo mis temas para la oposición, utilizaba WordPerfect y WordPerfect era un procesador de textos en modo texto sin ventanas gráficas y entonces, pues recuerdo que me parece que alt F1 era imprimir y control F1 no sé si era guardar y me parece que, es que no lo recuerdo bien, si F7 era negrita. Entonces, lo que nos hacíamos era con un papelito, nos lo poníamos aquí, que había más hueco y poníamos la combinación alt, control, mais, F1 y para qué servía cada cosa, porque lo hacíamos todo con el teclado. ¿Por qué os estoy dando esta chapa? Porque hay básicamente dos teclas que hoy tenemos que tener muy claritas, son esenciales para Python. Una es el Enter. Cuando tú estás en modo texto, y ahora veremos la consola, cuando tú estás en modo texto e introduces un comando al ordenador, el ordenador no entiende que le has metido el comando hasta que no le das a la tecla Enter, de introducir. Es decir, yo puedo escribir varias teclas, pulsar varias teclas, un comando, pues yo que sé, cmd, o el comando dir, o el comando ls-l, los comandos, ahora veremos algunos, y hasta que no le doy a esta tecla, el ordenador sigue esperando que metamos texto. Él no tiene manera de saber si hemos acabado la instrucción o no. Y el tabulador, el tabulador va a ser esencial para Python, luego veremos por qué, pero simplemente lo quería remarcar dónde está, para que cuando ahora me refiera a él, sepáis dónde buscarlo, ¿vale? Una tecla que también me gusta explicar bastante es esta, el ESC, que viene de escape, cuando los ordenadores no eran como ahora, que son capaces de ejecutar 7 programas, 8, 10, 20 programas a la vez, sino que solo podían ejecutar un programa cada vez. Había veces, sobre todo si el programa lo hacías tú, que te podías meter en lo que se llama un bucle infinito, un bucle que entra y no sale, una repetición de no pares nunca. Y entonces el ordenador se cuaja, la pantalla se quedaba del color que fuera la pantalla y no hacía absolutamente nada. ¿De qué manera salías? Pues dependiendo del ordenador, pulsando escape o pulsando escape dos veces, o si entrabas en modo pánico, pulsando escape como si no hubiera mañana, ¿no? Entonces, esta es la tecla de escape, aún se puede utilizar para eso. A ver, vale, que no sabía si me habían dicho algo. Bien, entonces ya tenemos qué es un ordenador, entrada, salida, memoria, que ejecutas instrucciones en secuencia, dos teclas importantes, ¿vale? Y ahora vamos a la parte más fea, pero que por otro lado mola un montón. Entonces, me voy a comunicar con el ordenador. Como programadores, vamos a comunicarnos con el ordenador, bien con un programita que veremos ahora, bien con la consola. Esto me interesa particularmente porque esto, aunque es más feo, es más versátil y más potente que comunicarme vía interfaz gráfico con el ratón, que realmente lo que hace el ratón es traducir a lo que hace esto y normalmente las cosas chulas que pueden hacer que el ordenador haga cosas potentes están capadas porque si no sabes lo que hace lo puedes romper, ¿no? Entonces, vamos a ver la consola del ordenador. Entonces,